Acompáñenme a hacer este hermoso arreglo de cactus aquí en esta carretilla. Miren qué hermoso quedó. Hola, qué tal, buenas tardes. Yo soy Vero del canal Mi Viverito. Miren, pues el día de hoy me gustaría que me acompañaran. Voy a estar sacando lo que viene siendo esta biznaga de aquí, de esta carretilla. Porque si se pueden dar cuenta, pues ya está totalmente cubierta por lo que vienen siendo estos magueyes. Ya pues no recibe tanto solecito como a ella le gusta. Entonces la voy a estar sacando de aquí para ponerle lo que viene siendo en otra carretilla. Y poder hacer otro arreglo de puros cactus. Voy a ver si la puedo sacar con la barra esta. Sí, miren. Para pues tratar de no lastimar a lo que vienen siendo los magueyes. Nada más pues sacando lo que viene siendo la pura biznaga esta. Ya la saqué. Ahora el trabajo va a ser sacarla de aquí y llevármela a donde tengo la otra carretilla que les digo. Me puse unos guantes, pero pues aún así, tiene unas espinas muy grandes. Entonces, déjenme ver cómo es que la voy a sacar de aquí. Y dejen, agarro una palita. Para ver si la puedo agarrar con esta pala y levantarla. Está difícil porque está pesada y sus espinas pues ya se engancharon de los magueyes, miren. La voy a agarrar así de la pura raíz para llevármela para acá. Aquí en esta otra carretilla, antes tenía muchas suculentas y también unas travescantias. Pero los perros se metieron y pues me hicieron un desorden. Ya rescaté algunas plantitas de aquí, pero ahora lo que quiero es poner esta biznaguita por aquí. Para que pues reciba el solecito que a ella le gusta y pues que me pueda regalar todas estas hermosas flores que por aquí traen. Miren, todos estos botoncitos que se ven aquí. Todo este, este, todos estos botoncitos que se ven van a abrir. Esta es la más próxima. Entonces, por eso la quiero cambiar aquí porque ellas entre más solecitos reciben, pues más bonito florean, ¿verdad? Voy a ponerla aquí, donde les digo. Dejen nada más abrirle pues un huequito aquí a esta parte para poder enterrar bien lo que vienen siendo sus raíces. Esta quiero que esté así como que en la parte del centro. Aquí. Porque voy a estar poniendo aquí alrededor, en la carretilla esta, otras, otros cactus también. Esta carretilla quiero que sea como que de puros cactus aquí. Entonces, dejen ver bien cómo es que los voy a acomodar. Por ejemplo, este, miren. Qué bonito está. Cuando me lo regaló mi tía estaba hasta aquí nada más. Y todo esto ya es nuevo, miren. Todo esto. Entonces lo quiero poner aquí en esta esquinita para pues que siga creciendo así bonito. A ver si, a ver si le gusta estar aquí. Que yo pienso que sí porque pues va a tener más espacio, ¿verdad? Para crecer. Más que les digo que ahora sí me puse los guantes porque pues estas, estos cactus sí espinan, ¿verdad? Entonces por eso, dejen ver cómo voy a maniobrar también. Para sacarlo con la mayor cantidad de raíces que pueda. Este no hace tanto que lo trasplanteé. Este, lo tenían una maceta de barro y como que no quería y lo puse aquí en esta de plástico y miren qué pronto creció. Entonces voy a estar poniendo aquí así. Voy a abrir espacio. Aquí miren. Voy a ponerle del mismo sustrato que traía. Un poquito aquí en lo que viene siendo sus raíces. Para que pues no resienta lo que es el trasplante. Miren. Y ahora le voy cubriendo aquí. Le estoy apachurrando pues para que queden más fijas lo que viene siendo sus raíces. Ya que de todos modos cuando lo riego, pues se sume la tierrita, ¿verdad? Miren. Aquí este también. Ahí va a quedar. Voy a poner también este otro, miren. Este otro también me lo regaló mi tía el mismo día que ese. Y miren, todo esto ha crecido también. Entonces, a ese lo quiero poner aquí en esta otra esquinita. Miren, toda la raíz que tiene tan bonita. Espero y ahora sí me escuchen porque en el video pasado me dijeron que me escuchaban muy bajito. Entonces, pues, ojalá y ahora sí escuchen bien lo que estoy diciendo, ¿verdad? Aunque como les digo, como no tengo micrófono, pues es nomás lo que me alcanza el teléfono. Miren, este lo voy a poner aquí así. Junto con su tierrita que trae. No le voy a mover prácticamente nada. También este hace poco que lo trasplanteé, pero pues iba creciendo muy bonito. Miren. Ese ahí va. Ahora. Voy a estar poniendo otros que tengo por aquí también. Ah, ¿cuál pondré? Miren, este otro también. No tiene tanto que lo compré y me ha crecido muy bonito. Entonces, lo quiero sacar ahorita que no está tan, tan grande porque si no luego. Como es una ollita de barro en la que lo tengo, se puede romper la maceta con sus mismas raíces o al momento de yo después querer sacarlo. Porque se batalla más ya cuando están más grandes. A ver si no la rompo. Yo también dándole golpes, pero bueno. Dejen intento. Está ya bien enraizado. A ver si no se troza. A ver si no se troza. Ándale. Ya se cayó un pedazo. Bueno, era un hijuelito. Ahorita ese lo pongo en otra macetita más pequeña, ¿verdad? Es que tiene la raíz, pero bien, bien grande ya. Ahí va. Ahí está. Y eso que no le saqué toda la raíz, pero bueno. Este. Miren. Se me hace bien bonito porque. Tiene la forma como de un abanico, miren. Aunque quedó bien aterradillo ahorita, pero bueno. Ahorita con el riego ya luego se compone. No sé dónde lo pongo. ¿Dónde pondré ese? Ese lo pondré aquí. A ver. Vamos a ver. Aunque traigo los guantes, sí me espino. Miren. Este que sí lo pondré aquí. Y así. Para que siga creciendo todo, todo lo que él quiera. Miren. Ahí va. Este. Ahora. Ahora voy a poner. Yo creo esta sabilita. Miren. También parece como tipo cactusito. Sus espinas son muy. Este. Pues sí pican. Sí espinan. Nada más el trabajo va a hacer que si la puedo sacar también. Porque estas también hacen una raíz bien grande. Como va. Miren. También todo esto que trae aquí ya son puros hijuelitos. Este es un ionium que puse aquí una vez que se me trozó. Miren. Lo voy a poner para ponerlo aquí en este botecito. Y dejarlo que viene siendo la pura sabilita. Miren. Como tiene mucha raíz. Mucha, mucha raíz. Voy a tratar de abrir un huequito aquí grande. Para poder sentarla. Miren. Miren. Aquí. Miren. bueno pues y ahora aquí al pie de lo que viene siendo la carretilla voy a poner lo que vienen siendo estas biznagas también que puse aquí en esta lata cuando las puse pues estaban pequeñitas pero ya crecieron mucho que ya hasta me están haciendo batallar para poder sacarlas ya que ellas pues sacan lo que viene siendo pues muchísimas raíces y más que pues estaban cuatro juntas en una misma maceta por eso se se apretaron más pero pues miren ahí ya logré sacarlas ya nada más les estoy quitando un poquito de sustrato que tienen de tierrita para poder colocarlas aquí donde les digo quiero que estas queden al frente de lo que viene siendo la carretilla como si fuera una vallita de puras de puras biznagas siento que me está quedando muy bonito este tipo arreglo de puros cactus ojalá y ustedes también les esté gustando solo que pues si estoy haciendo algo de tiradero de tierra pero pues eso ahorita terminando le doy una barriguita ya que pues siento que cuando uno trasplanta es imposible no pues no hacer regadero verdad bueno por lo menos yo siento que a lo mejor soy muy trocha pero pues es mi forma de hacerlo y lo disfruto disfruto hacer este tipo de cosas más que cuando son cactus pues si batalla uno un poquito más porque pues si sus espinas aunque traigo guantes traspasan pero pues haciéndolo con cuidado si lo logra si lo logro hacer y como les digo pues disfruto esto que hago también es un ratito agradable el que paso aquí haciendo este tipo de cosas ahí quedó ahí va quedando miren pues así quedó esta carretilla llena de cactus esas piedritas que ven ahí se las acomodaron mis hijos que hace tiempo que las recogimos y las teníamos guardadas miren lo voy a enseñar a este que tenía aquí en este lugar lo moví porque pues para que hubiera más espacio ya que este está más grande miren este está bien hermoso lo grandote aquí estuve colocando este otro miren también qué bonito este también ya si quisiera después propagarlo pues ya tengo de dónde hacerlo miren qué bonito se ve también aquí este cactus que les digo que parece también una un abanico abierto y por la razón también de la por cual hice el este arreglo en la carretilla es para puedes reubicar a esta hermosa abismada que miren ahí quedó en el centro de lo que viene siendo este arreglo siento que se ve bien hermosa y pues ya pronto nos va a estar regalando unas hermosas flores aquí también esta sabilita miren pues se ve muy bonita junto con lo que vienen siendo estos cactus y estas otras biznaguitas aquí al pie de lo que es la carretilla estas también nos regalan unas florecitas muy bonitas y una un fruto que se le conoce como chilito es muy rico como agridulce muy sabroso miren yo siento que me quedó bien hermoso ojalá y aquí se sigan desarrollando igual de bonitas como iban y pues me regalen las que floreen pues unas hermosas florecitas bueno pues ojalá les haya gustado el vídeo ojalá se hayan entretenido un ratito conmigo si no se han suscrito a mi canal los invito a que se suscriban si ya se suscribieron les doy las gracias si pueden compartir el vídeo a alguien que le guste pues también se los agradecería si les gusta denle un like y pues síganme acompañando en próximos vídeos me despido pues de ustedes les mando un fuerte abrazo cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo vídeo adiós gracias 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 gracias